Hola, soy Carlos Huerta y este tutorial es para miembros de USMexfusion sobre cómo agregar eventos. Uno de los beneficios de la membresía es que instituciones de educación superior, empresas, organizaciones, miembros, pueden agregar eventos a la página de USMexfusion para promoverlos entre visitantes y los miembros. Ahora, este video tiene la intención de mostrar cómo agregar un evento. Primero que nada va a entrar al portal de USMexfusion con su login. Ya que está dentro, va a ir aquí a este menú desplegable y va a mis eventos. Yo ya he agregado algunos y les vamos a mostrar cómo agregar uno más. Voy a ir a este botón y le doy agregar evento. Y me va a pedir un título, inicio y término, las fechas de inicio y término del evento, el lugar. Voy a ver si el evento es nada más una vez o si es mensual o anual. Y aquí pongo la descripción del evento. Muy bien. Para propósitos de este video, voy a agregar un evento de una organización que es aliada de USMexfusion que se llama Community Colleges for International Development. Quiero promover su conferencia anual que se llevará a cabo en este 2016 de febrero 2022 en Orlando, Florida. Es su cuarta conferencia anual. Entonces, primero que nada, voy a poner mi título. Lo voy a poner conferencia anual de CCID 2016. Voy a decir que empieza en febrero 20. Le voy a poner que va a iniciar a las 10 horas de la mañana. y que va a terminar en febrero 22 a las, digamos, de a las 5 de la tarde. Muy bien. El lugar. Para saber el lugar, voy a ir aquí a la página. Y veo que va a ser un hotel. Abro la información. Y copio la dirección del hotel. A donde va a tomar lugar este evento. La copio. Ya digo que es un evento anual. Y aquí es donde pongo la descripción detallada. Como este cuadro puede aceptar HTML de una página de internet, lo que voy a hacer es copiar, así como está la información, y pegarla aquí adentro. Quiero poner también esta imagen. No puedo copiarla y pegarla. Lo que tengo que hacer es descargarla y volverla a cargar al seminario de USMX Fusion. Eso lo hago yendo a este botón de imagen, subir, elijo el archivo. De aquí de mi máquina, subo al servidor la imagen. Y, digamos, quiero que se muestre de 400 píxeles de ancho. Ok. Muy bien. Ahí está suficiente. Cuando ya termino de agregar la información, le doy guardar. Y me avisa que el evento ha sido enviado y está en espera de ser aprobado por el administrador. Así que los miembros cuando suban eventos, yo como administrador los voy a aprobar manualmente. Muy bien. Ya he aprobado el evento. Y si nos vamos a la parte de la página principal, donde se muestran los eventos que vienen cercanos, ya está enlistado el evento que agregué. Y puedo ver la información. Los visitantes pueden compartir la información en las redes sociales. Y en los detalles podemos ver cuándo inicia y termina el evento, así como el lugar en donde se va a llevar a cabo. Y el sistema automáticamente crea un mapa Google para decir en dónde se va a llevar a cabo el evento. Bueno, en cualquier momento pueden ustedes también editar el contenido de los eventos que suban. Espero que este video haya sido de utilidad para saber cómo agregar eventos al sitio de USMX Fusion. Cualquier duda nos pueden contactar en info.usmaxfusion.org y con gusto daremos respuesta a sus preguntas. Muchas gracias.